¿Veniste por mí? Te voy a presentar a mis compañeras. No, no, no. No vengo a socializar. Tengo que hablar contigo. ¿Conmigo? ¿De qué? ¿Estás enojado? No, yo sí no. Es algo muy serio. Entímenme. Gracias. No, no, aquí no. Aquí no, por favor. Vamos a mi casa. No, a tu casa, contigo. Te prometo que no vamos a hacer el amor. Pero no quiero que me vean aquí los padres de familia y los alumnos, por favor. Debo cuidar mi reputación. Entiéndeme. Bueno, está bien, vamos. Voy por mi bolsa. No me entiendo. Ya se. Es poco lo que voy a decirte. ¿No quieres agua o café? Bueno, no tomas café, pero... ¿Te hago un agua de limón? No, no, no. No quiero nada. Escúchame. Ya sé qué me quieres decir. Bueno, entonces deja de buscarme, de perseguirme y de hacer tantas llamadas telefónicas a mi casa. No puedes ser tan cruel. Has cambiado mucho. Consuelo, entiende. Tú y yo no podemos ser pareja. ¿Por qué? ¿Por qué? Por tu maldita religión. Esa secta que te separó de mí. Son mis creencias. Y respétalas. También mi fe me hace medio mucho más claro qué tipo de mujer deseo como esposa. Lo que te ordenen ellos, ¿no? Una tipa mojigata. Que no te confesca en la cama. Y que se la pase leyendo la Biblia para que... ¡Le bada la realidad! Quiero casarme con una mujer a la que ame. ¿Y por qué no me amas a mí? Tu patético Jehová te lo impide a tu aso. Jehová está por encima de esto. A ti no te amo porque me desagrada tu forma de ser. Porque hasta tu olor me fastidia. ¿Por qué no me amas a mi mujer? Entiende. No te quiero. Eso es todo. Antes me querías. Antes me dejaba arrastrar por mis instintos animales. Por tus provocaciones. Pero ahora mi fe me da templanza. Si me dejas te vas a arrepentir, Pablo. Que Jehová te ilumine, mujer. Espérate. ¡Maldito! ¡Hala que te mueras! ¡Malditos destinos! ¡Maldito! ¡Maldito Jehová! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Maldito, Mauro! Te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. ¡Dios mío! ¿Y me van a llevar los otros niños, mamá? Claro que sí, mi amor. Vas a tener muchos amiguitos. ¿Y me va a dar hambre en la escuela? Bueno, pues qué emocionada estás, hija. Que no paran de hacer preguntas. Entiéndala, niña, mi amor. Mañana es su primer día en la nueva escuela, ¿verdad? Pero no estás nerviosa, hija. Vas a ver que te va a gustar mucho. Sí, me va a gustar mucho. Y ahí voy a ser muy aplicada. ¡Se puede, familia! ¡Adelante! ¡Hijo! ¡Hola! ¡Ya no voy a la escuela! ¿Ya mañana vas a la escuela? ¡Qué bien! ¿Quieres comer, cuñado? Mi amor, tú sirve. Mi hermano siempre tiene hambre, ya sabes. Igual que tú, ¿verdad, Yamile? Estamos en plena etapa de crecimiento. Tío, mira mi mochila nueva. Mira qué bonita está. Le voy a llevar una manzana a mi maestra. Muy bien. Te va a querer mucho tu maestra. Oye, Arturo. Sería bueno que fueran a avisar en la escuela que somos testigos de Jehová. Porque eso de saludar a la bandera, ahí sabes. Tienes razón. En cuanto nos diga quién va a ser la maestra, dame con ella. Buenos días, niños. Todos tienen que contestar buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Bueno. Primero voy a pasar lista y después vamos a salir a saludar a la bandera. ¿Está bien? Sí. Cuando diga su nombre, me dicen presente, maestra. ¿Y ustedes qué pasó? ¿Por qué se quedaron parados? ¿No tenemos sillas? Vayan a la dirección a buscar dos sillas para ustedes. Avísenle, por favor. Vamos, vamos. Avísenle a la dirección que faltan dos sillas. Pero sí me entendieron todos aquí, ¿verdad? Cuando diga su nombre van a decir presente. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. Arana Pérez Gloria. Presente, maestra. Muy bien. Ávila López Guadalupe. Presente, maestra. Guadalupe, dile a tu mamá que tienen que limpiar tus zapatos porque están del asco. ¿Eh? Tú te encargas mañana, ¿sí? A ver, vamos a seguir. Bermúdez Holguín Gemile. Presente, maestra. Gemile. Solo una vez en la vida he oído este nombre. Bermúdez. A ver, niña, ven acá. ¿Conoces a un muchacho que se llama Mauro Bermúdez? Porque él tenía una sobrina que se llama como tú. ¿Lo conoces? Es mi tío Mauro. Ay, mira nada más. Ahora, falta mía. A ver, niños, salgan a formarse, van a saludar a la bandera. Por favor, en orden, con respeto. Rápido, vamos. ¿Tú qué? Eso es la orden. Ven, aquí todos saludan a la bandera, ¿eh? Nadie va a meter desorden en mi grupo. Aquí todo es como lo mando yo. Así que sal. Maestra, ¿qué? Maestra, ¿qué? Me resongas. Pues aquí te vas a quedar todo el día hasta que aprendas a tener respeto por los símbolos patrios. Maestra, ¿sí? Sí, es que lo que pasa es que quisiera hablar con usted. Es que no tengo tiempo, tengo mucha prisa hoy. No, pero rápido, maestra. No le quito su tiempo, de verdad. Solo es que mi hija... No, 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 mire. Déjeme decirle, su hija no hace nada en todo el día. Desde el principio metió desorden en el grupo. No respeta nada. No respeta nada de lo que se enseña aquí. Su hija está totalmente desadaptada. Pero, pero, qué extraño porque en casa se porta muy bien, maestra. Bueno, pues, me viséle su cuaderno. No trabajó en todo un día. Su hija no tendrá algún retraso mental. Yo no hice la tarea porque estuve castigada en el rincón todo un día. ¿La castigó, maestra? ¿Pero qué hizo mi hija para que la castigara usted de esa manera? Mira, señora, en esta escuela no se va a permitir gente fanática y sectaria. ¿Sí? Nadie que venga a despreciar nuestros valores patrios. La niña canta el himno y va a saludar a la bandera como todos los demás niños o mejor no la traiga. Así de sencillo. Maestra, maestra, lo que pasa es que es nuestra religión. No es que nosotros no respetemos a la bandera. Solamente es que Jehová... No, no, no. Permítame, permítame. No me viene a convencer con sus ideas. Yo tengo mis ideas muy firmes y no me interesa para nada su fanatismo. ¿El mío? Sí. Mira, maestra, hay libertad de credo en este país. ¿De credo? Sí, pero no de sectas. En esta escuela la mayoría somos católicos y no habíamos tenido ningún problema hasta que llegaron ustedes, los testigos de Jehová, a violar nuestro reglamento. ¿El reglamento? Sí. La Constitución dice que hay libertad de credos, que todos los niños tienen derecho a la educación, maestra. pero el reglamento dice que se salude la bandera y punto. Y no quiero oír más tonterías. Voy de prisa, con permiso. Pero... Es increíble. Ya, mi amor, no te preocupes, mi vida. ¿Ok? Algo vamos a hacer. No te preocupes. ¿Ya? Vamos. 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 Hay esa plena que engaladas día con día. Sí, ¿eh? ¿Esta es la alumna que no saluda la bandera, maestra? Sí, señorita directora, y no sabe cuántos problemas me causan el grupo. Ay, así. Sí, es que uno intenta despertar en los alumnos el respeto al ábaro patrio, el respeto en general, pero la niña causa rechazo. Nadie le habla, nadie juega con ella, nadie quiere sentarse a su lado. Este, esta alumna obviamente opta por agredir. está totalmente desadaptada, yo no sé. Sí, ya lo veo. Pero es un problema porque causa desestabilidad en toda la escuela. esa. Aquí enseñamos a que los niños se adapten. Debe haber diferencias. Por eso les ponemos uniformes, ¿no? Todos uniformaditos, así, muy monos. Sí. Tienes razón, señorita directora, pero la familia de esta niña es de una secta fanática que jamás van a entender. A ver, niña, ven acá. ¿Me puedes decir por qué no saludas a la bandera? ¿Es que no amas a tu patria o qué? ¿Qué es patria? No sabes. Ay, Dios mío, estos niños cada día están peor. ¿Qué es patria? Ay, bueno, pues patria es pues nuestro país, la escuela, tus compañeros. ¿Ella también tienes patria directora? Pues sí. Entonces no amo a mi patria, me cae gorda la patria. Ay, niña, por Dios, no digas eso. Ve lo que le digo, señorita directora, y eso, se lo dice a los otros niños. Mira, vete a tu lugar, niña, por favor. Pues ya veo, esto es gravísimo. ¿Y ya habló con los padres, maestro? Sí, claro, pero es que no entienden, son fanáticos, son gente cerrada, ¿no entienden? Pues sí, pero no van a venir aquí a alterar el orden. Pues es lo que yo digo. ¿Esta niña? No, esta niña hay que hacer algo. Sí, claro, hay que correrla de aquí, no debe de seguir aquí. Sí, hay que expulsarla. ¿Expulsarla? Claro, señorita, ponga orden en este plantel, va a servir de escarmiento, si no, al rato que va a ser del plantel. Pues sí, tienes razón, maestra, definitivamente, va usted a dar de baja a la niña, y yo hablaré con su mamá. Aquí no vamos a permitir sectas. Sí, señorita directora, con mucho gusto yo voy a hacer todo para darle a mi baja. A ver, niña, trae tu morpichida y vente para acá a la dirección conmigo. Muy bien. Salúdame a tu tío. Ya vete. Pero no le explicaste a la maestra. Le dijiste que sí respetamos a la bandera, pero que no rendimos honores a nadie más que a nuestro padre Dios. Pero es que no me dio tiempo de explicarle nada. No pude explicarle nada. Pero la niña se podía haber quedado en el salón, curado un silencio respetuoso mientras los demás hacían los honores a la bandera. Exageraron en expulsarla. La maestra se encarnizó con mi hija. La castigaba a cada momento. Prohibía a los demás niños que hablaran con ella. Es que eso es marginación. Es discriminación religiosa. Todos tenemos derecho a tener la fe que nos salve. Es un derecho. En esa escuela violan los derechos humanos a cada momento, amor. Pues no... Pues no callaremos. Ahora la resignación no ayuda. Es cuestión de defender. No, no, ¿qué digo de defender? De exigir nuestros derechos. Es que quizá no cumplimos con la obligación ciudadana de saludar a la bandera, amor. Nuestra obligación mayor es con Dios nuestro Señor. Así que vamos a luchar por un poco de respeto. Respeto a nuestra fe. ¿Por qué? Es un gesto. Tiene que haber ningún riesgo. Buenos días. Buenos días. Maestras. Buenos días. Por favor, siéntense. Sí, señor. Soy el comisionado de este litigio sobre la violación de los derechos humanos de la menor aquí presente. Bueno, yo, este... Perdón, el comisionado. Yo creo que todo esto no puede llegar a nada. Mire, es tan fácil como reintegrar a la niña a otra escuela. Porque hay tantas escuelas, ¿verdad? Que no veo la necesidad de que la alumna esté en nuestro plantel. Maestra, es una cuestión de equidad y de justicia. En este tiempo hemos recibido más de mil quejas de testigos de Jehová cuyos hijos menores han sido expulsados de sus escuelas. Bueno, pues eso nos da cierta razón porque hay un reglamento en los planteles que debe ser acatado. El reglamento local no tiene por qué violar los derechos humanos de nadie. Ay, pero qué derechos. Esto es absurdo. Mire, le diré cuáles derechos violó usted, maestra. Por favor. Si me permite. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 12 se dice toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Ay, pues sí, pero permítame. Permítame. El artículo 18 dice toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, así como de manifestar su religión o su creencia individual o colectiva, tanto en público como en privado. Mire, la escuela es laica y la libertad tiene un límite o no. Creo que usted no conoce la Declaración de los Derechos Humanos, profesor. Claro que los conozco. No, creo que no, porque en el artículo 26, inciso 2, se dice, escúchelo bien, señorita, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión y la tolerancia entre todos, así sean grupos étnicos y religiosos diversos. ¿Entendió usted, señorita? Pues sí, claro que entendimos. Todo esto es muy penoso. Vamos a ver cómo podemos solucionarlo, porque yo quisiera que este conflicto no creciera. Maestras, ustedes tienen ya un primer llamado de esta comisión para que se respeten los derechos de la menor, que debe ser establecida en el plantel. y por obvias razones es justa una petición de disculpas a la menor y a los padres. Sí, claro. Pues todo ha sido una confusión. Se va a hacer lo necesario para resarcir el daño, pero que esto no trascienda más, por favor, señores. Yo no voy a pedir ninguna disculpa a estos fanáticos. Aquí se mina mi autoridad como maestra. Mire, señorita Consuelo, actúa usted con prudencia, reconoce su error o se va de mi escuela. Pues me largo. Basta, mamá. Ay, disculpe, yo estuve ciega. Fue muy insensible a esto, yo lo lamento muchísimo, de verdad. ¿Directora? Sí. Ya sé que es patria. Ah, sí, ¿y qué es? Es el respeto al derecho ajeno, ¿verdad? Claro. Ahora, vea lo que he llegado por amor a ti. No me culpes de tus actos malvados. Tú me orillaste con tu desprecio, yo te amaba. Tú no sabes amar ni a mí, ni a tu profesión de maestra, ni a tus alumnos, ni a tu bandera, ni a tu dios. No te amas a ti misma y por favor, aléjate de mí. La discriminación es un acto totalmente reprobable, pero cuando se discrimina a los niños es algo indignante. Los niños no tienen modo de defenderse de la injusticia de ser marginados. Es importante y urgente enseñarles a defender su dignidad y sus derechos humanos.